¿A cuánto alquilo de Tussi? Contraten Movistar ¿Por qué todo junto se escribe separado? ¿Y por qué separado se escribe todo junto? ¡Ya, pero! 12.13.123.040 ¿Por qué sale Pablo? Hola, feroz del futuro que vas a ver esto Simplemente quiero decirte que eres muy bueno Eres muy guapo Y gracias por ayudarme a editar el video Puto Hola, muy buenas criaturitas del señor Buenas gente, estamos aquí respondiendo preguntas Este es otro video de La Masturbando Estamos aquí con el Diego El H ¿Por qué dije el H? Buenas gente, hoy estamos aquí en un video más de La Masturbando Aquí estamos con el Diego Con el Frost El Raúl Obviamente, ¿verdad? Porque tengo que estar yo Y el Max Y nuestro querido amigo el Zombiniestro Que es la primera vez que está en un video de La Masturbando Creo Entonces, bueno Vamos a responder unas preguntas que me dejaron en comunidad Hace chingo de años Y pues las vamos a responder Porque así soy de huevón En pleno No sé cuánto fue lo que puse en comunidad, güey Cuatro meses Primero que nada pido disculpas si no lo hice Es porque intenté grabarlo Pero como ando ocupado con temas de los covers Y un chingo de cosas Pues al final me olvido Pero esta vez quise hacerlo aquí con La Masturbanda Para que se queden sus comentarios, unis Pregunta número uno ¿Qué planes y pedidos tienes para el siguiente 2023? De Slender87XD No tengo nada planeado, si te soy sincero Pero yo trabajo bajo la marcha, amigo De Ninganeo 7 Digo, Z ¿Qué? ¿Por qué todo junto se escribe separado? ¿Y por qué separado se escribe todo junto? Es que, güey Si después eso ya es contra la ley, güey Ya te busca el FBI, güey ¿Builder Machine cover se queda como regalo navideño? ¿O qué nos vas a dar para Navidad? Esto fue hace cuatro meses Así que, ¿quiste? Aquí es donde puse una grabación De cómo vas a mi canal Y ves que ya está subida la fecha Si fue regalo de Navidad Porque, pues, no tenía que subir Y no quería hacer un cover específicamente para Navidad Entonces, dije aprovechando Lanzamos Builder Machine Para cuando sea Navidad Pregunta de MaxStreamCrack Son tres preguntas ¿Por qué te gusta hacer covers? Porque sí Y, de hecho, no fue queriendo Lo descubrí por error O sea, fue por accidente ¿Por qué? Porque si te estoy sin ser Un día nada más Creo que todo empezó Como un pinche ending De Dragon Ball Super Y dije, pito Vamos a hacer el cover de esto Porque había visto a coveristas Como David Delgado Que actualmente es un compañero de trabajo Y, pues, incluso O sea, eran varios coveristas Entonces, pues, nació así De repente, espontáneamente Pregunta dos ¿Por qué te llamas Jorge Al? Ok, esto ya lo he explicado muchas veces Dross Dross, Dross ¿Por qué te llamas Dross? Dross 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 Esto son los siete participantes Del Esto son los siete peores participantes Del grupo Aler Vamos a aplicar contextos ¿Ok? Jorge Pues, ¿de dónde creen que venga? Jorge Este es mi nombre, güey Al Viene de dos cosas Al inicio yo no sabía qué subir Y entonces dije Oye Subimos de todo, ¿no? Y a la hora de crear mi canal Dije Oye ¿Cómo se dice Todo en inglés? Al Y también hace juego de palabra Con mi nombre Alejandro Entonces dije Pues vamos a ponerle Jorge Al Y listo Aquí es donde explota la mente Del Dross Y algún día llegarás a los 3000 subs Cada de tus Estamos muy cerca De hecho ya estamos a 300 subs Si no estoy mal Y pues estamos muy cerca De ya De ya Es que fue hace cuatro meses HLS ¿Alguna vez tomaste clases de canto? No Nunca he tomado clases de canto Porque Una No tengo dinero Y dos Porque Porque no Me ha dado flojera Y porque no sé exactamente Cómo son ¿Puiste hacer un canal En el Un canal de juego En el que juegues juegos? No No Pienso hacer un canal De gameplay Y de maquillaje Un canal de gameplay Y de maquillaje La Yuya wey Que pedo Va a ser Yuya wey ¡Ay guapuritas! Algunos trabajos O sea Algún cover Que tengas pendiente Y que nunca pudiste terminar Saludos desde la principia Desde Desde la prisión Guapa ¿Por qué el gamer Está en la prisión? Gamer en la prisión Ok Respondiendo a la pregunta Tengo muchos Tengo muchos Pero Uno de ellos sería Another Date Que es un cover Que ya debo mucho Pero por algunos motivos De gente Que se pueda llegar A sentir ofendida No lo he terminado Lo voy a hacer Ya hasta un poquito Más en el futuro ¿Cuál sería tu top 3 mejores videos Del canal? Así los 3 Los 3 videos Que te sientes más orgulloso Uy Mira Respondiéndote actualmente ¿Qué día es hoy? 21 de marzo Ok Mira Pondría en primer lugar Un cover Que ya estamos trabajando Que sería Moving Up Pero También se viene otro Que posiblemente sea Ahora sí El top 1 Top 1 Pero por dentro Sería El cover que estamos trabajando En Moving Up En primer lugar En segundo Left Behind Y en tercero Es Left To The Factory Life Que son los covers que más No siento que están mejor hechos Entonces vayan a checarlos wey No 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 sean Cacas Vayan a checarlo No Quedén Solo Wey Ya llegó este retrasadito Vámonos Aparte del Tia Gay ¿Qué otros covers de otros artistas Piensas traer este año? De hecho ya hay dos wey Uno que es un remake Y uno que es este Un Un cover original Que sería pues Insane El remake de Insane De Black Rifford Y Revision De Skraton Entonces pues pronto Ahí las van a tener Pero pues mientras Ando ocupado con Moving Up Pero en cuanto Acabemos con ese Libero todos los que faltan Aquí una pregunta Que no entiendo Que dice ¿Cómo te has sentido A gritar Mientras canta Left Behind? Cuestión de práctica Nada más Simplemente es Practicar un poco el ¡Te di por atrás! Pero al menos Sentiste Sentiste algún dolor O algo Pues no 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 Realmente no De hecho curiosidad Left Behind Se grabó En un día entero En un día entero Entonces No No sentí nada Eso sí Estoy acostumbrado A gritar así De que ¿Tenéis tú sí? ¿Tenéis tú sí? ¿Tenéis tú sí? ¿Tenéis tú sí, weonao? ¿Tenéis? ¿Tenéis? Discúlpame No hablo No hablo Por weón Varias preguntas Digo Varias personas Por lo menos dos Te han preguntado ¿Por qué eres tan guapo? Y yo pregunto lo mismo ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es su secreto? La verdad es Que eso Todo está Todo está En ir al gym En cuidarse mucho En tener una buena tula No, pero No me considero guapo Banda Aún así Gracias a los que preguntaron Eso Un beso guapos Un beso en Un beso en El cipresucio No, no es cierto Funa Hashtag Jorge Funa Si ves a Diegames ¿Qué es lo primero que dirías? ¿Por qué sale Pablo? Y por último Pero no me lo es importante ¿Por qué eres tan cringe? Güey, faltó mi pregunta, güey ¿Cuál? No aparece ¿Cuál? ¿Se aparece una? Ok, ¿cómo era la pregunta? ¿Cuál consideras ¿Cuál consideras Tu mejor La puta madre Deje que hable No, güey Déjame ver a mí, güey Yo hice Yo hice Yo hice la pregunta, güey Yo hice la pregunta Ok, ah ¿Cuál consideras Que es tu mejor Y cuál consideras Tu peor cover? Mmm Interesante Pues el mejor Hasta ahora Moving up En un mundo Muy cuadrado Creeper hizo Misalínea de fuego Donde sangre derramo Eh, eh Chúpame la polla El mejor Que he hecho Por ahora Sería Moving up Pero ese todavía No sale Así es que Atento El mejor El mejor es uno Que todavía no sale Y el peor El, el, el de body Que curiosamente Es el, es el Es el video más visto De todo mi puto canal Y ese, y es el que más odio Aquí hay una fuerte ¿Ting Godzilla? ¿O Ting Kong? Justifique la respuesta ¿Esto es el que más odio? Si te ha gustado? ¿Qué? ¿Qué? No te ha gustado? Suscribirse a los canales de todos que participan aquí Me los da Raúl Y espero les guste este improvisado Ruego felicidad gratis Son niños que por fin hablo Siii Te dijo dos palabras en todo el video Genial Si Es que es mudo bro Es que es mudo Tú no sabes pero él es mudo en realidad Espíranse chavos Adiós Bye Bye Chao Aufidizen Oh te copí la frase Aufidizen Ya chao Si me la copió weón Te voy a doxiar